Estuvo metiéndole todo, a todo ritmo Y es que no vacila esta mierda y no salta en este momento El hijo de la grandísima policía Ya, rebota, rebota Ya, muchaca mierda dice Todo lo que es un buen momento cae, cae, cae Como en la mentira de infobae, bye, bye A los ricos como de Narváez Sin preguntas por pueblo, pues piedras traen Uf, distraen Macri, sigo a la Názarováe Tu dinero son todo ilegales justificando paraíso fiscales Más vale que te veo en la calle Que si nos paramos nadie va a parar Por la recuperación de tierras ancestrales Que el Estado le otorga a particulares Vos dale a todos esos manes Les huipen estos niños fiscales Disparan balas pa' matare Así de cobarde los policiales Lo ves por la TV Lo mismo han pedido tan otra vez Plumada violeta para el poder Abajo el pe gordo de la CGT Muévanse, que la banda piensa bien Acá se pone en práctica el papel Uf, men, tienes sed La chica al salario a fin de mes Vamos, como el negro cácer al frente 60 razones pa' ser rebelde Yo no sé, que morirá el veniente cuando usted No esté insurgente Y pa' que te achica el salario A fin de mes El que te controla con Tinelli la TV Dale fuego que no se apague No hay dos por uno pa' militares Si me cruzo que alguno dispare Va a vengar cajido de luchas sociales Parchete a chica el salario A fin de mes El que te controla con Tinelli la TV Dale fuego que no se apague No hay dos por uno pa' militares Si me cruzo que alguno dispare Va a vengar cajido de luchas sociales Dedicado a dirigentes de escritorio Muchos libros pero poco territorio Conciliador con todo Por eso se salva el culo Solo son Micrófonos a disposición A la fila digna de la rebelión Mi intención que cada canción No es que vaya a mover esto Todas los No vengas con eso absurdo Que malos somos los surdos Cuando hemos puesto difuntos Por miles de compas en el asunto La lucha de clase No da el punto y punto Organizarse todo en conjunto Y si Feynman se merece un insulto Cantón son las piedras Un caray grupo Estarquiversando la realidad Demonizando a los populares Ustedes son los terroristas Que contra nosotros Vienen a atentar Y A presiones de gata No hay marcha atrás Nada es casualidad Pa' el capital Ante la duda Siempre al pueblo consultar Para saber la lucha Como continuar Pa' el que te achica el salario A fin de mes El que te controla Con Tiner y la TV Dale fuego que no se apague No es dos por uno Pa' militares Si me cruzo A uno dispare Pa' vengar caído De luchas sociales Pa' el que te achica el salario A fin de mes El que te controla Con Tiner y la TV Dale fuego que no se apague No es dos por uno Pa' militares Si me cruzo A uno dispare Pa' vengar caído De luchas sociales A dos por uno dispare con este tema, agradecer la ranchada en el albergue, un aplauso para todos los artistas, los raperos y las raperas que estuvieron presentes, las vigueras, los divoy, a cuestionarnos todas nuestras mierdas machistas patriarcales, a deconstruirnos desde ahí junto con las compañeras, arriba nuestro hermoso y glorioso pueblo mapuche, por la recuperación de las tierras y el hip-hop que se vive acá en San Martín de los Andes, es un hip-hop de barrio, bien del pueblo, bien de su clase trabajadora, ustedes saben que los que organizan este evento son trabajadores que desde su bolsillo sacan la plata para los pasajes nuestros, para nosotros poder venir acá y eso se agradece de piuque, de corazón, este tema se llama hip-hop de la calle y al que no le guste, shh, shh, que se calle, y aca se pude toda la mierda, un grito fuerte para mi compañero incógnito, y el que no salta, hijo de burri, y a ver si cantan, dice hip-hop de la calle, y al que no le guste, shh, shh, que se calle, y aca se pude toda la mierda, un grito fuerte fuerte, y al que no le guste, que se calle, y dice primero que nada me tomo este atrevimiento de utilizar este trivillo que es de la ciudad del viento, poesía urbana, en mi corazón lo mantengo, un aplauso para ustedes por existir en estos tiempos, hip-hop del movimiento autónomo, más allá que los raperos, ten su viso, ten lanzando los micrófonos, ahora hay conciertos, productores de eventos, pero lo que vale solo está y tiene que proponer conocimiento, hip-hop repente, el funky se siente como Black Panther, Marco Mekis, un montón de gente, que te amaron insolente por utilizar su mente, y gritaron fuck policia, todos los presidentes, hip-hop callejero sin miedo no tiene freno, porque tiene conciencia de clase y hace lo que es bueno, aborrece a los racistas, amarita revista, y a los falsos activistas, que sus sueños es dinero, pero yo prefiero, hip-hop anti-minera, y que siempre te empunga como mi compás del cerro, hip-hop no está del lado de los grandes juzuleros, porque hip-hop es pueblo, así que viva los obreros, yo, así que escucha lo que es que nadie lo para, hip-hop está en la fábrica y también está en la sala, está entre los barrotes de la clase más tumbiada, busca ser consecuente como el resto de Che Guevara, yo, como clan oculto, la verdad es cruzada en tu cara, mi estilo guerrero y voy como Johnny The Kid de la clase proletaria, hip-hop está en los barrios de toda la habla hispana, hip-hop baila a la ranchera desde la noche a la mañana, hip-hip-hop de la calle, aquí no le duro a la gente, en la calle, hip-hop, hip-hop de la calle, aquí no le duro a la gente, en la calle, dice, hip-hop me respeto, la unión entre los guetos, con honestos sentimientos se trabaja duro en esto, fortaleciendo y acompañando a los más jóvenes, no flayes de que porque esos viejos están a tus órdenes, hip-hop es vida, hip-hop llena de alegría, al corazón de los suburbios de toda América Latina, hip-hop lucha en Palestina y también en Famatina, no confundas un hip-hop con un rapper, con código de calle nos tratamos como familiares, compartiendo, recatando la historia de juglares, reconociendo cualidades de todos nuestros pares, yo te digo que no pares, que la llama no se apague, hip-hop es compartir todo lo que uno sabe, le da ritmo al debatir conflictos de nuestros lugares, reconociéndonos como clases que somos iguales, ante la mano asesina de todas las oscuridades, levanta el puño por todo el hip-hop rebelde, por Luciano Ruga todos los pibes presentes, yo levanto el puño por todo el hip-hop consciente, que no están los camarines, sino que están con su gente, que no están los camaradas, no están los camaradas, que no están los camaradas, que dicen ¡Hip-Hip cop, dé la calle! ¡Hip-Hip cop, dé la calle! y al que no le guste y se nos trague se viene el incógnito